Para que pueda ser inhibido un ciudadano nicaragüense a una candidatura se le debe haber condenado con sentencia firme, es decir, este año podrían verse juicios expeditos contra adversarios al gobierno, expone el máster en Derecho Penal Noel Alonso Cano. La ley esa que dictaron últimamente, que es una ley destinada a prohibir la participación de los verdaderos opositores en el proceso electoral que se nos avecina, establece una serie de conductas que según el legislador estableció que esas personas que incurren en esas conductas no pueden participar en el proceso electoral. Pero eso, esa ley en sí, además de la falta de técnicas jurídicas, de forma orwelliana propone prohibición de conductas que no sean hechas. Es decir, para que una persona le diga, usted promovió la intervención extranjera en Nicaragua, la prohibición de préstamo, ¿qué se necesita para eso? Señala que estas intenciones de inhibición rayan directamente con claros articulados de la Constitución, de la Constitución Política de nuestro país. El Estado, por disposición constitucional, tiene la obligación, dice, de procurar y quitar los obstáculos que impidan el ejercicio de los derechos políticos. Ahora bien, si esa es una obligación estatal, esa ley lo que viene a ser es a obstaculizar la participación en la vida política de los ciudadanos nicaragüenses. Por eso es que la misma Constitución tiene el remedio para esa situación, que es el principio establecido en el 181 constitucional, de que establece que todas las leyes que obstruyan, impidan, se opongan o alteren las disposiciones constitucionales no tienen ningún valor. Es decir, de ahí que la conclusión es que esa ley, que es destinada a inhibir a la oposición verdadera, no tiene ningún valor. Y al no tener ningún valor, no tiene eficacia jurídica. Y al no tener eficacia jurídica, todas las personas no están obligadas a obedecerla. Marcos Medina, Noticias 12.